¡Uy! ¡Arriba la mano todo el mundo! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la manito! Señores, vamos a hacerle un homenaje a uno de los más grandes de México. Y no, no echa velo. Eso es lo grande, el señor Alberto Aguilera Valadez. ¿Mejor conocido como? Muchísimas gracias. Señores, levantemos la mano por favor. Saludándolo hasta el cielo, señores, porque nos dejó un gran legado musical. Y en estos momentos, la Solora Dinamita y la gente de Villaflores nos vamos. Pero nos vamos, ¿saben para dónde? ¡Nos vamos por el Número! ¡Nos ayudan a mandar! Cuando quieras tú divertir y bailar sin ti. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la gente que se siente orgullosa? 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 ¿Dónde está la gente que se siente orgullosa?